La mañana del jueves 6 de enero del 2022, fueron abandonados 10 cuerpos sin vida, torturados y maniatados al interior de una camioneta frente a Palacio de Gobierno en Zacatecas. Presuntamente entre las víctimas se encuentran dos mujeres. El equipo de inteligencia del C5 informó que el vehículo ingresó al centro histórico de la ciudad por Avenida Quebradilla alrededor de las 5.14 de la mañana y posteriormente ingresó a Plaza de Armas. Tras abandonar la camioneta con los cuerpos, el conductor se dio a la fuga por el Callejón de las Campanas. Tras el arribo de elementos de seguridad, el vehículo de lujo fue retirado del lugar aún con los cuerpos en su interior, sin los resguardos periciales correspondientes. La violencia en Zacatecas se recrudeció durante el 2021, año que registró 1.618 víctimas de homicidios dolosos relacionadas con el crimen organizado. Para 2022, los actos de criminalidad parecieran no ir a la baja, pues en los seis primeros días del año se han registrado 33 asesinatos. El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, emitió un mensaje en el cual se refirió al problema de la inseguridad y la violencia en el Estado como la herencia maldita y pidió encomendarse a Dios. El reto principal, pues es el de la inseguridad. Lo que nosotros estamos ahora y lo que recibimos fue una herencia maldita. El tema de la inseguridad es el tema de temas y sigo sosteniendo. La inseguridad dejo de ser un asunto de Estado para ser un asunto de todos. Me duele mucho a lo que llevaron a Zacatecas. Confío en la bendición de Dios y espero que, así lo he dicho, hayamos llegado a tiempo para detener todo este deterioro y todo esto que está sucediendo. Pues hay que encomendarnos a Dios, en el nombre sea de Dios y vámonos.